El cofre. Májito. Si cree que me tiene en sus manos, está muy equivocado. Muy equivocado. En verdad estoy muy decepcionado de ti, Orlando. Tu conducta deja mucho que desear. Te aseguro que mi trabajo en Sierra Escondida fue de lo más profesional, general. No estoy hablando del trabajo, sino de tu conducta deshonrosa. Emilio nos puso al tanto de eso. Emilio me odia, general. Si no puede creerle, tiene que darle oportunidad de demostrarle que miente. Sí, claro. Claro, es muy fácil desmentir al Capitán Valdierra porque no está aquí. Bueno, entonces hago un cabello entre los dos. A ver si me sigue acusando. Así yo aprovecho para decirle todas las cosas que sé de él también. No, teniente. No es necesario enfrentarlo con Emilio. Yo conozco a otra persona que puede confirmar o negar su acusación. ¿Qué pasa, Radina? ¿No quieres contarme tu historia? Pues la verdad no. Es que me duele mucho. Fueron muchos años de dolor y... ...y de injusticias, de sufrimiento. No me gusta acordarme, me duele. Está bien. Perdóname por recordarte tu pasado. No fue mi intención mortificarte. Gracias por entenderme. A lo mejor un día me animo y te cuento. ¿Pero por qué no me cuentas de ti? ¿Eres casada? Perdóname por recordarte. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y como tú, tampoco quisiera hablar de eso ¡Dígame quién! ¿Quién puede acusarme aparte de Emilio para desmentirlo también, general? ¿Quién es? Pues, ah... Yo pienso que es mejor que siga pensando que a mí me está mal. No tengo por qué darte explicaciones. Ni tú tampoco estás en condiciones de pedirlas. Sargento, venga inmediatamente. Recuerda que estás bajo arresto y así permanecerás hasta que todo se aclare. Te advierto que si resultas culpable, tendrás un castigo ejemplar. Dígame, general. Llévese al teniente al capo de arresto. Sí, general. Bueno, dejemos hablar de los jóvenes y vamos a nuestro asunto, ¿sale? Es verdad. No hemos visto nada del negocio. Coral, quiero pedirte algo muy importante para mí. Pues tú pides que para eso estoy aquí. ¿Qué se te ofrece? Tu generosidad es muy grande. Y este negocio me ha ilusionado mucho, pero... Pero yo no puedo aceptar que tú cargues con todos los gastos. Me apena. ¿Y entonces para qué es el dinero? Es para gastarlo, mujer. Sí, sí, pero algún día, cuando yo gane mi propio dinero, quiero devolverte lo que estás invirtiendo. Mira, de eso vamos a hablar después. Hoy yo tengo la lana y tú tienes la acidez. Y no hay mejor combinación. Por ahora no te preocupes más, ¿quieres? ¿Pero qué haces, Gaspar? Me voy a buscar a mi cachorro. Esa muñequita mala se lo llevó y tengo que encontrarlo. Es mío. No cometa una locura. Mire, me lo dice y me pongo muy mal. ¡Algo le puede pasar! No me importa. Yo voy a buscar trabajo San Mateo. Y a juntar unos pesos para irme a buscar a mi cachorro. ¡Mamá, una ronda! ¡Una ronda! ¡Sí! ¡Escapá! 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 Es bueno que Santos no ha cambiado y que sigue tan sencillo como siempre. No sé quién iba a decirlo, ¿no? El Santos como patrón era rinconada. ¡Uy! ¿Quién iba a imaginar que hijo de don Máximo con lo que lo fregaba y su muchacho? Oye, viejo. Y ahora que los patrones pues ya se fueron y que ya no está don Máximo, pues yo creo que ya podemos empezar a hablar con la gente de la sierra para darle a Luba a su castigo por haber provocado la muerte de la flor. Sí, tienes razón, ¿verdad? Es más, ahora mismo voy a hablar con la gente para que vayamos a buscarlo. Vamos a hablar. Con cuidado. No te preocupes. No te preocupes, Alina. Ya estoy seguro de que habrá otra oportunidad para contar nuestras historias. Seguro que sí. ¿Me permites? Sí, claro. Sí, bueno. Rodrigo, comunícame con la señorita Montellano. A sus órdenes, general. Mi tío, el general, Lucho, va a quitar a hablar conmigo. Gracias. Sí, buenos días, general. Dígame. Señorita Montellano, me gustaría que viniera a mi oficina para hacer formal la acusación en contra del teniente Orlando Villaseñor. Está bien, general. Si es necesario, yo estaré mañana. Gracias. ¿Puedes saber qué querías? Me citó para que declarara en contra del teniente Orlando. ¿Y de qué se le acusa el teniente? Está bien, te gustó de mí. ¡Ya pares, hijo! ¡No se arrejemos! ¡Que su madre está casada! ¿Qué no la ves? No quiero que te cases, mamá. ¡Ya no me sigas! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¿A dónde vas que más valga, Gaspar? No puedo aceptar que existan hombres como ese teniente. Son una vergüenza para la agrupación. Como me da gusto saber que ya lo aprendieron. Espero que pronto esté pagando todo lo que me hizo. Aunque eso no me quita la vergüenza. Mejor trata de olvidar. Eso es lo que quiero. Pero no es fácil. Yo te ayudaré a olvidar. Puede ser que tengas un concepto muy diferente de nosotros. No, si no los juzgo mal. He conocido a otros militares que voy a llevar a mis recuerdos toda la vida. De todas formas, Salina. Mira, yo sé que apenas nos conocemos, pero siento que podemos llegar a ser buenos amigos. Permíteme hacer que te vuelvas a sentir tranquila. Que seas feliz nuevamente. ¿Cómo me gustaría quitarte esa mirada triste que hay en tus ojos? Y es donde pasarás tu arresto, Orlando. Eso es una injusticia. ¿Una injusticia? Mira, no sé por qué estás aquí. El general te quiso reservar tu casa. Pero puede imaginarme qué hiciste. La cosa es que deberás limpiar todos los caballos de día. Y si es necesario, también de noche. Eso te debe dar mucho gusto, ¿no? Eso es lo que menos debería importarte, Orlando. El problema son las tareas forzadas que te van a tocar. Pues vamos. No me importa. Llegará la hora en que me encuentre frente a frente con Emilio. Contarle todo el engaño de Telma. No me apuntes con eso, Jaime. Que me da miedo las cosas que aviste esa cosa. Oye. No te pases de aguacate. Y bajes armas. Mi hijo no es ningún criminal para que le andes apuntando. ¿Cómo les gusta hacerse guajes a ustedes dos? Me canso que tú y tu hijo son peligrosos. Pero de una vez les digo. No se van a ir de esta sierra. Huyendo de todas sus maldades. Otra vez la burra lo digo. Pero ¿de qué maldades estás hablando? Ya estás como el tarugo de Efigenio. Que fue a decir a mi juego un montón de estupideces. Que yo le hice daño a la flor. Y quién sabe qué otras babosadas. Ya estuvo bueno de hacerse los desentendidos. Las cosas que te dijo Eugenio no son estupideces. Tú bien sabes que mataste a la florecita. ¿Vas a negarme que tú le diste el frasco verde con veneno? Ya se vio más tranquila. Sí, estoy mucho mejor. Me ha hecho muy bien platicar contigo. Bueno, por lo menos serví de algo, ¿no? Oye, creo que ya es hora de irme. Bueno, te acompaño. ¿Cómo? ¿Ya te vas? ¿Vas a dejar a mi amiga sola sin tu protección? Coral. No, no pensaba dejarla por mucho tiempo. ¿Me aceptarías una invitación a cenar? ¿A cenar? Eh, ah, Rodrigo, qué pena, pero... Es que todavía no estoy preparada para hacerlo. Ay, Alina. Pero si es tu oportunidad de volver a tu vida de antes. Mira, tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Yo soy de la misma opinión. Por favor, acepta. No, mira... Diego, a menos que no te sientas a gusto conmigo. Y si es así, yo comprenderé. Ay, no, no crees, no digas. Está bien, te espero esta noche para ir a cenar. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Pasa por ti. Frascos. Con la mirada. Con la mirada. Así que mejor cuídate. Claro que es cosa mía. Y de toda la gente que hicimos a la florecita. Ten cuidado. Hijos, no sé de qué frasco me hablas. De frasco verde, mamá. Cuando tenías el cocimiento del hijo del cacique, que se murió. Ya te echó de cabeza a tu hijo, vieja bruja. ¿Sí? ¿Bruja y qué? Bruja maldita. Te voy a echar una maldición. Mírame bien. Porque a ti y a tu mujer, desde ahorita te digo que está maldito. Desde hoy, no van a poder estar en paz. Y tampoco van a poder estar donde ya sabes. Cállate. Donde todos quieren. Cállate. Cállate, mi hijo. No me callo. Maldito. Lárgate. Y es mejor que te cuides. Sí. Vete con tu risa que mata. Está bien. Me voy, Día. Pero sí te digo que estás metida en una buena bronca, Lúa. Y no solamente conmigo, sino con todos los pobladores de esta guerra. Anda. Ahí dices que aquí los espero. Es una cosa. Mi miedo no les tengo. Yo estoy bien protegida. Mejor cuídate tú, desgraciado. Mamá, estabas entendiendo a Jaime, ¿verdad? Tú no eres una bruja mala, ¿verdad? No, hijo. No, mamá. Vámonos a la cuesta. No, mamá. Yo no te dije que me voy a buscar a mi cachorrito. ¡Cállate! ¡Hazme caso, hijo! Todos los problemas que tengo, mi necesidad. Tengo que ayudar a mi hijo. No tengo que ayudar. Una habitación sencilla. Solo por una noche. Salgo mañana mismo. Permítame, por favor, señor. Mi llave. Señor Baltierra, permítame. Disculpe, ¿su apellido es Baltierra? Por una casualidad, ¿será usted Máximo Baltierra? ¿Y usted quién es? Mauro Peña, abogado del señor Álvaro Montellano. Máximo Baltierra, ¿sus órdenes? Sí, acepté salir con Rodrigo a cenar. Ha sido tan amable conmigo que no me podía negar. Pues a mí me da mucho gusto, ¿eh? La verdad es muy bueno que conozcas a otras personas para que... Pues para que ya olvides lo que pasó con Emilio. No, mamá. De eso no me quiero olvidar. Él fue el amor de mi vida. Lo más importante que me ha pasado. Ay, hija. Además, Rodrigo solo es mi amigo, ¿eh? Estamos conociéndonos. A lo mejor y nos quedemos bien. Bueno. Y por eso vine a buscarlo, don Máximo. Pregunté por usted en la rinconada. Y me vine a enterar que no terminó usted en buenos términos con su sobrino. Emilio se puso paranoico. Me acusó de abuso de confianza, pero está muy equivocado. Yo sería incapaz de algo así. Claro, claro. Me lo supongo. Como también me supongo que usted guardará algún resentimiento en contra de su sobrino. ¿Cómo no está sentido con él? Mi propia sangre. Acusándome de cosas terribles. ¡Mi lláveme! Y sé que es una cosa. Su sobrino tiene pruebas de lo que lo acusa. No. Por accidente se quemaron los balances de la tienda. Nomás tiene mis libros que coinciden con mi dicho. Lo que es la vida. Llegó su oportunidad de desquitar. Que su reputación siga siendo intachable a la que eche por la borda las declaraciones de su sobrino. Y también que haga usted menos probable que le dicten sentencia a su amigo incondicional Álvaro Montellano. Pues no se diga más. ¡Vamos a Puebla! ¡Estele la mano a mi amigo! Ven. Bueno, parto es entre los muchachos. Los quiero despiertos y listos para cuando los necesiten. Bien, eso es. O usted, es el que manda, jefe. El que paga, manda. ¿Y qué? ¿Con el que mandé a la enfermería tiene más gente? Pues sí. Y cuando regrese no va a estar muy contento que diga. Tampoco pienso comprar a todos los de su banda. Órale, ¿y cómo le va a hacer si ellos son más que nosotros? Ya pensaré en algo, canibal. Vete a comprarme unos cineros, ándale. Ajá. ¿De cuáles? De los buenos. Qué sorpresa, Montellano. Sabía que lo iba a encontrar aquí. Qué chiquito ese mundo. Pues más chiquito es esta prisión. Y aquí estamos encerrados los dos. Claro, yo por causa de usted. A ver, por causa mía. Por ratero, corrupto y baboso. Porque cuando recibías la lana que te daba por los trabajitos que hacías, no estabas tan repelón. la mitad de la gente que está aquí fue justamente y eso es porque usted me lo ordenó, señor Montellano. Ay, hombre, pobrecitos. ¿Sabes una cosa? Te recomiendo dormir con un ojo abierto entonces. Pues lo mismo le digo, Montellano. Porque aquí adentro nunca se sabe quién va a ser el que se va a desquitar primero. Pues para que no se te antoje, Gastón. Ay, al fin en casa. Ay, nunca me imaginé que llegarías a ser la señora de esta residencia, termita. Bueno, Cecilia, la voy a llevar a sus habitaciones. ¿Cómo te sientes, Ángel? ¿Estás cansado? Me siento bien, Emilio. Pues suelte con la carretera nueva, llegamos muy bien. Yo sí estoy muy cansado. Ay, mi amor, es que has estado bajo mucha tensión, pero yo te voy a consentir, ¿eh? Si quieres te doy un masajito. No se pasa. Solo necesito dormir un rato. Con permiso. A tu mamá, tía, ¿a veré también que me queda el cabezal? Vamos a ordenar ya lo en su casa, mi amor. Con permiso, doctorado. Con propio. Ay, mi chiquito, tan lindo, chiquito. Ya estamos en casa. Tengo que ir a buscar a Lina. Necesito verla hoy mismo. Te tengo un encargo. Pues usted verá, jefazo. Necesito que los custodios salgan de la vista gorda mientras arreglo un asuntito con cartón. El excomandante. Uy, comprar silencio para darle a pie sonchota, sale más caro, más un cristiano cualquiera. Me va a costar lo justo. Ni más ni menos. Pero quiero que se haga. No, pues. ¿Para qué me hago ilusiones? Soledad nunca va a quererme. Tendré que verla solamente como una amiga. Voy. ¿Quién? Ángel. Baja, por favor, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, mi herro? Bien, muchas gracias. Creí que estabas todavía en la sierra. Acabamos de llegar. ¿Acabamos? ¿Emilio también regresó? Así es. El ingeniero Núñez me dio su dirección. ¿Y para qué soy bueno? Yo a ver a Alina. Hola, Rodrigo. Alina, estás hermosa. ¿Nos vamos? Alina. 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 Me hace engañar muchas veces tantas veces que no me fui a imaginar. Me has mentido tan desviete que ya no puedo seguir cuidando la verdad. Y me lo entiendo así. Es lo que es lo que es